¡Suscríbete al canal! 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 Pero él no sale nunca. Pues sí, pero es lo único que todas son. En primer plano una cosita y después en primer plano una cosa. Ah, vaya, mirá, ve. Mirá, ahí está una opción de cómo se toma la foto. Y ahí, en este lado. Vea un punto negro, ve. Ya no puedo ver nada. Pero mirá la señorita, sí que sabe, ve tomando fotos. Bien diferente, miren. Totalmente diferente a este tipo, ve. Y esa es una nueva pose. Qué barbaridad. ¿Qué va a decir la gente que te está viendo? ¿Cuándo has visto yo una bota así, no? No, no, nunca. Bueno, pero mirá, está cada vez poniéndose más lleno de gente. Y miren, yo sé que para los extranjeros no es un problema lo del wifi. Pero aquí también una compañía de teléfono, telefónica, ¿verdad? Nos da wifi. No, para vos sí es un problema lo del wifi. No. Ya no es ningún problema. Y la tranquilidad que da el caer de esa agua. Wow. Para mi cuerpo no es un problema. ¿Por qué? ¿Por qué? Me ayuda. Me ayuda a la cámara. No. Me ayuda. Yo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!